Hola niños y niñas, porque nos hacemos falta, te acompaño en casa. Soy Dani Salle del Jardín del Nido y este mes vamos a descubrir el universo. Miren, qué lindo, cuántos colores. Para saber más de él, te voy a presentar este instrumento que se llama telescopio, que sirve para explorar el universo. Con él podemos ver los planetas, las estrellas, ¡sí! ¡Hasta un marciano! ¡Hasta un marciano podemos ver con el telescopio! Te invito a jugar, aprender y a descubrir nuestro universo. Con mi equipo espacial, me voy a subir al cohete del nido y te voy a informar qué más descubrí. ¡Chao!